Música 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 Bueno, Campos, desde Cartago Digital, se complace en presentar a la artista gráfica Alejandra Porglier. Buenas noches, Alejandra. Buenas noches, un placer. Alejandra, cuéntenos, ¿cómo se siente usted al estar aquí en esta exposición? Bueno, ser parte de la exposición de espacios femeninos es súper importante para mí. Nos da un espacio a las mujeres artistas para que digamos lo que tenemos adentro. Entonces, en este espacio, que es Conversación de Zapa, se refiere a esas mujeres encantadoras, que somos todas, y que nos comunicamos, que no nos quedamos calladas. Y eso es bueno, es bueno para la cultura, es bueno para el país, es bueno para nuestras futuras generaciones. Así que, Conversación de Zapa, a eso se refiere. Y aquí está la obra atrás, la pueden ver. Música 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 Profesora, una invitación a todo el público costarricense que se dé la vueltita por acá, por el Museo de Cartago, a que admiren sus obras y las obras de los demás artistas. Sería un placer para mí que todo el mundo viniera y viera las obras del Museo de Cartago. Estamos en este momento con una exposición maravillosa, espacios femeninos, la exposición del artista, el señor Valero, ¿verdad? Y luego toda la unión de las obras del Salón Anual de acá, de los artistas nacionales de Costa Rica. Yo, gracias a Dios, tengo en este momento dos obras, una dentro de acá y otra acá en espacios femeninos. Entonces, vengan, conozcan el museo, el museo es encantador, es un espacio divino. Esta celda nos da la oportunidad de ver al museo como tal, limpia las energías, es muy lindo. O sea, vengan, el mural es maravilloso, la amistad, la calidad de la gente. Me encanta Cartago, qué bonito. Profesora, ¿sigue usted exponiendo más adelante en veces venideros? En este momento no tengo exposición así definida, pero sí, lo que es espacios femeninos es una exposición itinerante. Esta es la segunda etapa de espacios femeninos, estuvo en el Instituto Mexicano y esperamos que siga así. Se recorra todo el país y ojalá que salga del país porque también va para México próximamente, todo junto con otro grupo de artistas mexicanos. Doctora, ¿un consejo para todas esas personas que quieren incursionar en el área del arte, sea baile, sea pintura, sea escultura, sea cual fuere la modalidad que quieran escoger, doctora? Consejo, consejo, sigan su corazón. El corazón es importante, dice lo que realmente somos. Yo soy orgullosamente artista costarricense, administradora de profesión, pero feliz artista, mamá, y expreso todo lo que quiero a través de mi arte. Entonces, sigan lo que el corazón les dice, ¿verdad? Es muy importante para mí. Muchísimas gracias. Tv Cartago Digital se con placer presentar a la profesora Alejandra Fornier. Buenas noches, gracias. ¡Gracias! Gracias por ver el video.